DEPÉRTATE CUÁDRADO No nos podemos perder esta oportunidad de ser lo mejor en algo, CUÁDRADO Sobre todo vos, yo ya estoy acostumbrado Ay, pero estabas de vacaciones descansando Uh, siempre descansando Ese eres tú Nah, solo cierro los ojos para evitar ver lo feo que sos El concurso está por comenzar Vayan a sus puestos y les presentaré al resto de los concursantes Ay, ¿dónde está el nuestro circulito? ¿Quiuiuiui perderme la oportunidad de ganarte a vos? Ni loco, vamos a ser contrincantes Silencio, ahora le voy a presentar Desde una playa artificial creada en una superficie lunar A Marta Hola seres biológicos, no tienen oportunidad de vencerme Ema, ni siquiera podrían respirar aquí donde estoy Uh, qué densa Deci que estás re lejos si no te desenchufaría un rato Nuestro cuarto participante desde las playas de Brough Haven Con ustedes, Mario Mamma mía, prepárense para ver las mejores creaciones de arena Lo deci por las mías, ¿no? Gracias, sí, 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 prepárense Eh, no, lo decía por las mías Creí que había sido claro Mueve Calladito que no termine Queda de velar a un nuevo último participante Abandonado en una isla desértica en el medio del océano El oficial de Juan Carlos Creo que no elegí muy bien mi playa Ya se me está acabando la comida Tranquilo que ahora vas a comer una terrible paliza Bueno, y después les muestro a los demás jurados que van a ponerle el puntaje a sus castillos No puede hacer todo solo A nadie le gusta trabajar, parece acá Pero si tú nunca quieres trabajar Por eso estoy incluido en ese nadie Así que mi castillo lo va a hacer ese pescado Mi loco, hago tu trabajo Y pescado será vos, yo soy delfín Ah, yo soy como más del principio Vamos por el primer desafío Tienen que construir un castillo de arena Ah, ¿de arena? Yo pensaba hacerlo con Lego ¡Chillou! ¿Comenzate yo? Mejor en un castillo bien zarpado Así pueden verme y me rescatan Bueno, eso espero Debo investigar en internet Debo recopilar información Mi castillo tiene que ser mejor con todos los planos que consiga ¿Pero qué? ¡Oh, no! No tengo buena señal aquí en la luna Esto es injusto Tengo mucha experiencia en castillos Sé perfectamente cómo hacerlos Ya van a ver estos giles Impresionante el circulito Ese castillo va muy bien ¡Trampa! ¡Yup! Así yo nunca hago trampa Pero si yo no, 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 no Dije que hiciera trampa Ah, bueno, bueno ¡Qué divertido! Mi castillito será el más lindo de todos Espero que esté listo en su castillo El primer desafío termina entre dos o uno tiempo Veamos tu castillo de arena, Mario Oh, seguro cuando lo veas dirás ¡Mamma mía! ¿Qué te parece? Se supone que sea de arena Esto es de ladillo Oh, es que es el único castillo que conozco Esto está muy mal Tu puta jefe es muy bajo ¡Espera! ¡Mira lo que puedo hacer! ¿Eso es todo? Sí, no es grandioso La verdad que no Tengo dos ¡Mamma mía! Por fin una visita No recuerdo la última vez que hablé con otro personal ¿Viniste a rescatarme? No, vine a calificar tu castillo Ah, cierto Bueno, espero que al menos sea un buen puntaje ¡Tarán! Oh, interesante Es que tengo mucho tiempo libre aquí Bueno, en mi trabajo también Muy bueno, tu puntaje un... Oh, parece que al pajarito le gusta Oh, oh, bueno No decía cuánto tiempo tenía que durar de pie el castillo, ¿no? Creo que tiene razón Aquí tu punta con cinco Ahora me voy a ver lo demo Ay, me dejó aquí lo artigo ¿Qué artigo aquí? Bueno, veamos este castillo lunar Sin señal, sin señal Oh, esto no está bien A ver si puedo círalo Ahí va Ahora sí, tengo internet A empezar el castillo Esto debería estar terminado Así que ni un cero Lo próximo hago lo que me enseño Circulito y me robo internet de algún vecino Es demasiado lejos ahora Mejor que siga los jurados invitados Ay, me pregunto quién será el nuevo jurado Hola Ay, digo Ah, hola Amanda, ¿te gusta mi castillo? A ver Ay, sí, me encanta Muy bonita la decoración Tienes un 10 ¡Yuhuu! No dije que podías festejar Ay Pero tampoco dije que no Ay, yuhu Olis, muéstrame tu castillo de arena Uh, otra vez está densa Mmm, es interesante, me gusta Pero, ¿qué pasaría si hubiera un terremoto? Uh, siempre returbina la mandeta No sé, amiga, no hay terremoto en esta zona A ver ¡Eh, para, no toque! Te dije que no toque Mira lo que hiciste Lo convertiste en cajas Ajá, te descubrí Tienes un Nuno ¡Uah, no puedo creerlo! Le nota mal que saque mi vida ¿Estás listo para el siguiente reto? Estoy listo para una siestita, pero sí, dale Te me construí un rascacielo de arena Comiencen Esta vez no puedo perder, ¿eh? Eh, o capaz que sí Una vez más que pierda, no No pasa nada, ¿o no? Ay, ¿cómo podré llegar tan alto con la arena? ¿Qué tal? ¿Necesitas una mano o un pico? Sí, gracias, señora Gaviota Manos en la obra y construyamos este rascacielo Dos horas después ¡Tiempo! ¡Vamos a ver, su rascacielo! Llegan algo tarde ¿Por qué? ¿Dónde está tu rascacielos? Allá arriba No contaba con la falta de gravedad Pero técnicamente ustedes no dijeron que tenían que estar en el piso Bueno, tienes un 6 ¿Sigamos con lo demás? ¡Sí, vamos! ¡Rápido! Vengan a calificar mi creación ¡De él! ¿Por qué te han apurado, Juan Carlos? Y por eso Bueno, ¿le gustó? Vinimos hasta aquí para nada ¿Quién es un Nuno? ¡Ay, odio el clima! ¡Despierta! ¡Eh, deja dormir! Tal vez te despiertes y pongo alguno de mis videos No, no, ya está Ya estoy despierto, no hace falda ¿Dónde está tu rascacielos? Ni idea, ni sabía que le picaba algo al cielo ¿Es posible eso? Científicamente, así como hablando ¡Tiene un cero! ¡Tiene un cero! ¡Tiene un cero! ¡Y ustedes tienen cero respeto por las siestas ajenas! Muy bien, señora gaviota Muchas gracias por su ayuda Seguro me darán un gran puntaje ¡Qué gracia! ¡Págueme ahora, no sé, chatón! ¡Ay, es que no traje mi billetera! Estaba descansando en la playa ¡Ah, no me va a pagar! ¿Pensé que trabajo gratis yo? Pensé que quería ayudarme ¡Yo no ayudo a nadie! ¡Ahora va a ver! ¡Potradito! ¿Y tu rascacielos? ¡Ay, ni se gasten! ¡Tomen! ¿A eso llamas rascacielos? ¡Ah! ¡Póngale un cero también! ¡Oh, se metía! ¡Yo, no hay que ver! ¡Esperen! ¡Falta el toque final! ¡Wow! ¡Uh! ¡Tienes un 10! Para los últimos dos retos les presento al nuevo jurado invitado ¿Quién va a ser ahora el chupacabra? ¡Ulis! ¡Hola! Encantado de conocerlo ¡Es usted muy elegante! Otro desafío deberán construir una torre de vigilancia ¡Ay, qué complicado! ¡Comiense! ¡Ajá! Nadie me gana en vigilante Este desafío lo gano yo, ¿seguro? Debo hacer algo especial Pero no sé cómo ¡Ah, lo tengo! Usaré toda esta basura para construirla Y de paso vigilaré que nadie ensucie la playa Dos horas después Bueno, no me parece que tu torre sea de vigilancia, Mario ¡Sí! Puse a alguien que vigila en la cima Lo encontré por aquí Parece algo peligroso Pelirosito Muchas veces las apariencias engañan Bueno, esta vez nos engañó ¡Ay, mamá mío! Voy a tener que bajar el punto por un jurado devorado Así que tiene un seis ¡Oh, parece que tu torre fue invadida por gaviotas, circulito! ¡Nada, nada que ve! Son parte de la vigilancia ¡Prueben, acércase! ¡Ah! ¡Sarpa dos sistemas de alarma o no! Tengo algo de experiencia sin alarma Me seleché bien a hacer la zona Muy bien tu torre Y funciona de maravilla Tú no estabas un Ahora tú no estabas bajar Tiene un seis Un seis ¡Uh, menos mal que no puse a volar una vaca! ¡Uh, he usado materiales y ciclado! ¡Qué buena idea! ¡Sí! Y con esta torre podré vigilar que nadie vuelva a ensuciar la playita ¡Me parece genial! ¡Te dan una nota muy alta! ¡Mmm, lo siento! Pero voy a tener que bajarla yo ¡Ay, ¿por qué? Porque la que genera parte de la basura es una de mis fábricas Así que no me gusta que ande vigilando eso ¡Tu nota es un seis! ¡Ay! ¡Vengan! Esta tiene que ser mi nota más alta ¡Contemplen la mejor torre de vigilancia que hayan visto! ¡Impresionante, Juan Carlos! ¿Podré mover la vista desde la cima? ¡Sí, cómo no! ¡Eh, a ver, un momentito! ¡Hay un problemito! ¿No le hice escaladerita? ¿Pero me sale una chimita? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, qué le pasa! ¡Uh! ¡Si no sirve para nada! ¡Esta es tu notito! ¡Ah, pero qué orativita! ¡Detectando la llegada del jurado! ¡Ajá! ¿Vieron qué bien funciona mi torre? ¡Muy impresionante! ¡Sin dudas tendrás una nota muy alta! ¿Qué significa esto? ¡Algo se acerca! ¡La torre lo ha detectado, pero no logró identificarla! ¡Ahora lo identificó! ¡Era un plato volador! ¡Eh! ¡¿Quién puso esto acá?! ¡No puede ser! ¡Veníamos tranquilos! ¡Y nos ponen estas delante! ¡Entonces no me queda más remedio que ponerte una nota baja! ¡Por interrumpir el vuelo de estas personas! ¡Digo, de estos... ¡Los cosos estos! ¡¿Quiénes son cuatro?! ¿Están listos para el último reto? ¿Qué pasa si decimos que no? ¡Ah, sí, güey! Porque el canal es mío, da, sal a mí Deberán construir una pirámide, así que comiencen ya ¡Miren, miren este efecto! ¡Wow! ¡Algunas horas más tarde! ¡Ah, se zarpa de la transición! ¡Justo a tiempo! ¡Espero poder ganar con esta nota! ¡No me parece la gran cosa! ¡Ah, no! ¡Miren esto! ¡Uy! ¡Qué! ¡Me encantan los toboganes! ¡Uy! ¡Gan un 10! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Debo hacer algo para que no me dé una nota mala! ¡Ay! Del 1 al 10, ¿cuánto te has lastimado de formito? ¡Listo, gracias! ¡Ay, creo que me estoy juntando mucho con un circulito! ¿Dónde se ha metido? ¡Esta vez le ha quedado muy bien! ¡Póngale cero! ¡Ah! Todo el esfuerzo hice para venir a barrio, pero... ¿Puedo hacer? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Aquí estoy! Es que le construí desde adentro y me olvidé de hacerme una puertita Ahora le queda una ventana o algo así ¡Es pirámide con ventana! ¡Ten un 5 por Gil! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uzálami! ¡No, Gil! ¡Dije! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¡Contempla mi creación! ¡Oh! ¡Increíble! ¡La verdad que sí! Creo que esta será tu mejor nota No sabía que eras un constructor tan hábil Disculpe, amo ¿Acaso no va a pagar por la pirámide que le hemos construido? ¡Rájale acá! ¿Qué? ¿Has usado esclavos? ¡No, no! Eso inaudito tiene un cero ¡Hulaco! Al menos la mía estaba copadita Vamos a ver la gilada que hicieron los demás ¿Y esto? ¡Quise hacer algo creativo! ¡Contemplé en mi pirámide invertida! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Tiene un 10! ¡No, mamía! ¿Qué? ¿Un 10 por hacer algo al revés? ¡Pero si era porcaria! ¡Miren, no sirven para nada! Después sigo opinando Me tiré una sietita Vamos a ver la última Espero poder ganar el concurso ¿Alguien sumó los puntos? ¿Qué es lo que suman? ¡Es impresionante, Marta! ¡Lo sé! ¡Qué! 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 ¡Qué plagio esto! ¡Nos sobran la idea! Creo que de ese Este canal tiene contenido original siempre No hablo del canal Nosotros hicimos la pirámide de éxito Hace como un montón Eso de año Es nuestra idea Así que exigimos que nos paguen Derecho de Outdoor Sí, y paguenos en oro Y todo eso que brilla en la tierra ¡Momento! ¿Quién ganó el concurso? No tengo tiempo Para leer todo esto Y si lo tuviera No lo sé hace tampoco ¿Mario es el ganador? ¡Mambo mío! ¡Felicitaciones, Mario! ¡Un momento! ¿Dónde está el oficio Juan Carlos? ¡Ay, es la última vez que dejo que Circulito Organice mis vacaciones ¡Ah! ¡No! ¡Wilson!